¡Nelson Tanque! ¡Oh, yeah! Por ahí viene el Son Tanque, viene acabando con todo Quien se meta por el medio, ya en el sol se lo ganó Por ahí viene el Son Tanque, viene acabando con todo Quien se meta por el medio, ya en el sol se lo llevo Por ahí viene el Son Tanque, viene acabando con todo Quien se meta por el medio, ya en el sol se lo ganó Por ahí viene el Son Tanque, viene acabando con todo Quien se meta por el medio, ya en el sol se lo llevo ¡Tu alcaldes! Nelson Tanque, tu cíndico, tu cíndico, tu cíndico Con él es que nos vamos todos Con el Partido de la Liberación Dominicana Nelson Tanque a la alcaldía Míralo, 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 míralo Conócelo, es de nosotros Es un prospero empresario, amigo y trabajador Síndico de quita sueño, Nelson Tanque es el mejor Es un prospero empresario, amigo y trabajador Dirigiendo a quita sueño, Nelson Tanque es el mejor Es un prospero empresario, amigo y trabajador Síndico de quita sueño, Nelson Tanque es el mejor Es un prospero empresario, amigo y trabajador Dirigiendo a quita sueño, Nelson Tanque es el mejor Para que quita sueño avance de verdad Nelson Tanque es el que va 24, 28 Nelson Tanque Síndico de quita sueldo Para que lo sepa el pueblo Y no es bla, bla, bla Nelson Tanque es el que va Nelson Tanque ¿Oíste? El pelede Con él es que no vamos El pelede Nelson Tanque Con él es que ganamos Nelson Tanque El pelede Ese es el de nosotros Nelson Tanque Nelson Tanque El pelede El pelede ¿Serio? Nelson Tanque Honesto Nelson Tanque Trabajador El pelede Y tiene visión El pelede Nelson Tanque Y es Y aquí Nelson Tanque Nelson Tanque Nelson Tanque Y él es de nosotros Nelson Tanque Nelson Tanque Nelson Tanque Nelson Tanque A ti te gusta A él le gusta A ella le gusta Que ya Nelson Tanque A ti te gusta A él le gusta A ella le gusta Que ya Nelson Tanque A mí me gusta también Nelson Tanque El pelede El pelede Nelson Nelson Tanque Nelson Tanque El pelede El pelede Oh, todos nos vamos con Nelson Nelson Tanque Nelson Tanque El pelede El pelede Nelson Tanque Nelson Tanque El pelede El pelede Nelson Tanque Nelson Tanque El pelede El pelede Nelson Tanque Por eso es que todo el mundo lo quiere. A ti te gusta, a él le gusta, a ella le gusta que aquí tan sueño te ha morao. A ti te gusta, a él le gusta, a ella le gusta que aquí tan sueño te ha morao. Ya eso está confirmado, ya está confirmado, confirmado. ¡Nelso Tanque! ¡Tu alcance! ¡Nelso Tanque! ¡Cíndico! Para que las ayudas lleguen donde tienen que llegar, ¡Nelso Tanque tiene que ganar! Y con la ayuda de Dios y el pueblo, ¡todo se puede! ¡Nelso Tanque! ¡Cíndico! Aquí en el mango en la avenida y en la avilla en el Son Tanque está ganado. Aquí en el túnel, en el quilombo y en las 40 en el Son Tanque está ganado. Aquí en los rieles, vayan cantados, y en la cerca en el Sontán que está ganado Aquí en la antena, en piedra blanca, y en los barrancones en el Sontán que está ganado Aquí en la cancha, en los cacaos, y en las colinas en el Sontán que está ganado Nelson, el peleri, 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 Nelson